Hola Waltrapas, ¿qué tal? Aquí estamos, esta tarde de domingo, una tarde después de 24 horas, después del partido de ayer, que disputó nuestro querido Cádiz ante el Barça, un partido que... Vamos a empezar ya con lo típico, vamos a ver, a ver, yo creo que se escucha bien, se escucha, perfecto, ah, vale, perfecto, que me ponía que no se escucha bien, me decís que sí, que sí que se escucha bien, va, que me haya parado. ¿Qué tal, chavales? Pues nada, en eso estábamos, vamos a hablar del partido de ayer, vamos a ir dando tiempo para que vayáis entrando. Vale, y ahora bajamos esto, y... nada, vamos a iros saludando. Hola Brácula, hola José Antonio Monasterio, ¿qué tal? Y nada, vamos a ver, a mí aquí me aparece que el sonido está bien, no sé, la verdad, entiendo por qué algunos no lo escucháis bien del todo y otros sí, no sé, la verdad. A mí me sale aquí, ya te digo, en el programa a tope. Voy a intentar subirlo, no obstante, vamos a ver... Mientras esperamos que vaya entrando la gente. Y eso nada, vamos a hablar de lo deportivo, de lo extradeportivo y de todo en general, que la verdad que... que la cosa pues está potente. Ahora yo creo que me vais a escuchar más fuerte, vale. Vale, pues eso. Vamos a ir poniendo por aquí. Yo he subido el volumen, ¿eh? Se escucha perfecto, vale, perfecto. Es estupendo. Esto lo vamos a poner por aquí. Y vamos a ir poniendo por aquí, preparando cosas. Y nada, eso pues... pues la verdad que todavía dura ahí las sensaciones extrañas. Yo tengo el volumen a tope y lo escucho. Vamos a ver, vamos a ver, vale. Ahora lo he subido. ¿Me escucháis ahora más fuerte? Porque ahora lo he subido bastante por aquí. No sé, me da miedo distorsionar. Pero... lo he subido potente. No se escucha. Ahora mismo no estoy hablando. No sé si... vamos a ver, vamos a seguir hablando. Que yo no entiendo lo del audio este. No entiendo por qué... Pasan estas cosas, ¿verdad? Todo igual. Pero bueno. A ver, nos acaba de seguir un nuevo suscriptor. Muchas gracias. No me ha dado tiempo a verlo. Ahora lo veo bien. Que estoy intentando solucionar sonido. Ya digo, a mí aquí me aparece a tope. No te rayes más. Se escucha perfecto. Vale, a mí aquí me aparece a tope. Y que se escucha bien. Lo estoy escuchando. Estoy probando desde mi móvil. Y me sale... Y me sale que se escucha, vamos. Pero bueno, eso. Vamos a irle dando. Voy a intentar hablar también más fuerte. Vamos a irle dando eso al partido de ayer. Que bueno, pues el partido tiene muchísima tela que he cortado, la verdad. A ver, va a seguir entrando. Yo os lo agradezco enormemente. Y nada, ahora sí vamos a arrancar. Pues eso. Ayer, como todos sabéis, perdimos con claridad. Con 0 goles por 0 goles a 4 ante el Barça. Un partido que obviamente tiene dos partes muy claras, muy diferenciadas. Hoy hay mucho superclásico. Me dice Lauriz. Pues sí, Dauti. F32. Pues sí, efectivamente hoy traigo la camiseta de Boca. Vamos a empezar primero con eso, que es verdad. La camiseta de Boca, una histórica. Esta fue la primera que yo tuve de Boca. Y sí, hoy adelantamos un poquito el horario. Porque hoy hay que ver el superclásico. Hay que bancar a Boca contra River. Ahora a las 10. Y bueno, pues... Obviamente hay que verlo. Pues eso, perdonadme. ¿Qué me ha ido? Mira, Senior Bucle acaba de seguir. Muchas gracias, Senior. Eres un crack, eres un máquina y eres un todo. Camisetón. Gracias. Oh. Vamos con el millo. Bueno, la... Bueno, Lauti. Vamos a llevarnos bien. Yo es que soy... Soy de Boca, la verdad. No te voy a engañar. De la cuna al cajón de Boca Jr. Pero bueno. Ahora se escucha genial. De puta madre mejor. Estupendo. Pues vamos a seguir. Eso. El partido de ayer tiene dos partes que hay que diferenciar claramente. Por un lado, pues lo deportivo. Por otro lado, lo extradeportivo. Y lo deportivo también, pues tiene... Tiene dos partes que vamos a analizar claramente. Perdimos con claridad. Para mí, pues de nuevo, como contra el Celta. Rivales no enemigos. Efectivamente. Ese es un gran mensaje. Ahí está. Totalmente de acuerdo contigo, Lauti. Que gana el mejor y que no llega a sangre al río. Y que... Y que bueno, pues... Lo importante es pasarlo bien. Que el fútbol es para eso. No es para otra cosa. Pues eso. Que lo que os estaba contando. El partido de ayer, para mí la primera parte... Una primera parte esperanzadora. En el sentido que el Cádiz, pues... Pues bueno. Jugó mejor. Que en otros partidos. Puede... Se le pueden trazar paralelismo al partido del Celta. Se vio un equipo mucho más ordenado. Menos deslavazado que en otros partidos. Pero... Pero obviamente, pues... Un equipo que tiene unas carencias muy grandes a la hora de construir fútbol. Es decir... Es así. Es decir... El Cádiz, la primera parte, supo contener al Barça. Es verdad que el Barça, pues... Tenía muchas rotaciones. Pero es verdad que ese equipo... El equipo que sacó ayer en Cádiz, en la primera parte, le gana al 80% del equipo de la primera división. Y más en el estado en el que está el Barça. Es decir, eso... El Barça ahora mismo está lanzado y... Y bueno, pues... Pues a mí me entiendes. Tiene mucho mérito haberle aguantado una parte al Barça. Y... Y sí, es verdad que no se creó, pues... Hablando claro, no se creó una mierda de fútbol. Pero bueno, pues se supo contener. Se hubo ordenado. Tuvimos una ocasión incluso al principio del partido. A lo menos, pues, se hubiera marcado, pues... Yo qué sé. Se hubiera visto otro partido. Que no creo, la verdad. Pero bueno... Y... Más o menos, pues eso. Aguantamos bien. Bueno, hay que decir que ayer las dos grandes novedades del once fueron Rubén Sobrino. Pero sobre todo el gran bombazo fue Momo. Que yo creo que no nos lo esperábamos nadie. Que entró por Fali. O por Chus. Es decir, cada uno tenía su quiniela. Lo normal, últimamente, está abogando Fali de titular. Y... Y bueno, pues entró Momo. Un Momo que... Que bueno, pues yo... Ya os hablé de él el año pasado. Me parecía, pues, de los mejores jugadores del Cádiz. Un central serio. Un central, pues... Que hace bien las cosas. Con muchas plantas y demás. Y... Bueno, pues... Pues... Yo creo que en general tampoco desentonó mucho para el marronazo que tenía ayer. Es decir, ayer el partido era... Era, pues, muy complicado, obviamente. Para cualquier jugador. Pero más para un central. Y bueno, pues yo creo que... Ya digo. A mí me pareció un partido bastante digno el que hizo... El que hizo Momo, en general. Ehm... Seguimos. Y eso, pues el partido llegó... Llegó así al descanso. La primera parte es Rafinha. Tira un tiro al palo. Que bueno, más a los cinco minutos. Que podría haber cambiado, obviamente, el partido. También hay que destacar que en la primera parte, igual que siempre el rasgo de... De los árbitros... Eh... Para mí, lo que hace Iván Alejo es penalti. Para mí, personalmente. Hoy lo he visto repetido. Y para mí, se lo pueden pitar perfectamente. Que no se lo pitan y no pasa nada. También. Pero me parece tan estúpido como... Como penalti. A mí, personalmente. Porque se desentiende. Además, lo típico que se suele decir, ¿no? Que le delata. Que cuando tira a Valde... Tal y como lo está tirando, está mirando al árbitro. Como diciendo, hostia. ¿Sabes? Y ya, pues ahí. Entonces, el partido de ayer de Alejo me pareció desastroso. Que sigue la línea. Bueno, Lolo de Cádiz. Acaba de seguir al canal. Eh... Muchas gracias, Lolo. Pues sí, penalti de no estar muy bien de la cabeza. La verdad, pues sí. Es decir, Iván Alejo está teniendo una temporada que... Bueno, pues... Ya digo, a mí no me gusta ni ser oportunista. Ni decir, no, ya os lo dije. Pero a mí me pareció que el año pasado, Iván Alejo puso el listón demasiado alto. Para lo que es Iván Alejo. Y a Iván Alejo, pues cuando jugaba en el EI, va a seguir, por supuesto, su carrera. Ha ido siguiendo su trayectoria. Y es un jugador que además de ser muy irregular, no es el crack que demostró ser el año pasado. Es un jugador además muy anímico. Que como le salgan las cosas mal, pues... No... No... Vamos. No es capaz de revertir la situación. Y como el partido le vaya a cuesta abajo, se va. Y ayer, pues el partido... A mí me sorprendió que no lo cambiara Sergio en el descanso. Porque además yo pensaba, digo, bueno, que lo cambie en el descanso. Que además se evita la gran pitada. Pero bueno, no lo cambió. Ya digo, para mí, pues pierde un balón ahí tontamente en el centro del campo. Y va con la frustración. Y le hace para mí un penalti. Bueno, en el centro del campo, no en el borde del área, perdón. Y le hace un penalti para mí, claro. A Valde, que no lo pita. Que bueno, también he visto en redes mucha gente que protesta por lo de Rafinha al principio del partido. Que le pega una pata por detrás a Luca. Que podría haber sido roja. También lo podría haber expulsado. Pero bueno, es mi opinión, ya digo. Bueno, intento ser justo. Y yo creo que si a eso se lo hacen a un jugador del Cádiz. Pues yo me hubiera indignado. Y hubiera pedido penalti. Y nada, pues eso. El partido fue avanzando. Llegamos al descanso. Y en la segunda parte, pues bueno. Pues a los 7-8 minutos, creo. Nada más comenzar. Pues Frenkie de Jong adelanta al Barça. Y pone las cosas muy cuesta arriba. Y bueno, pues después de ese gol. El Cádiz, para mí, encaja bien el golpe. No se ve ese Cádiz pues que baja los brazos totalmente. Y bueno, y se deja morir. Y bueno, pues más o menos va compitiendo. Y más con lo que le sale. Que nada más marca el primer gol. Pues el Barça hace un triple cambio. Y mete a Lewandowski, al Cibor. Mete a Pedri. Y mete a Dembélé. Casi nada. Y bueno, pues obviamente. El partido pues se complica mucho más. Y bueno, pues vamos resistiendo. Resistiendo hasta que, pues unos 10 minutos después, Lewandowski hace el segundo gol. Un gol pues que, que hoy viéndolo repetido. Vamos, en el campo lo vi. Nace de un forcejeo que gana Lewandowski en el centro del campo. Bestial. Con el Pacha. Que le mete un poco la cintura. Y el Pacha llega a, vamos. No llega a tribuna de milagro. O sea, con un... Porque claro, es que son jugadores que juegan a otro fútbol. O sea, que juegan a otra cosa. Y nada, pues hace la carrera. Después, pues ves el gol en parado. Y ves como va siguiendo la jugada todo el tiempo. Y como pues... Es un fallo. No muy grave, pero sí. Es un fallo de marca de San Emeterio. O sea, San Emeterio lo ve perfectamente en el borde de la arena. Lo sigue. Lo intenta parar. Y lo sigue a un metro. Y tú no puedes seguir a un metro en el Bando Esquivo. Porque, en plan, pues llega el rechace. Va, pum. Y el 0-2. Y ahí, pues, obviamente el partido se... Se... Prácticamente se... Se decidió. Y... Bueno, pues... El Cádiz, hay que destacar que hizo cambio. Salieron... Que lo tengo por aquí. Yo os lo voy a decir. No, esto está por aquí. Eso. Salió por parte del Cádiz. Pues debutó Bongonda. Un Bongonda que jugó de media punta. No jugó de extremo. Es decir, yo pensaba que iba a salir de extremo. Y no. Salió como de eso. De segunda punta. Salió también Alarcón. Por Alex. Un Alex que firmó un partido bastante discreto. Y bueno, después del 0-2. Salió Negredo. Salió Mavil. Y salió Rubén Alcaraz. Que fue para mí la mejor noticia del partido de ayer. La vuelta de Rubén Alcaraz. Y que poco a poco vaya sintiéndose futbolista el jugador. Que yo creo que es el más importante de la plantilla del Cádiz. Para mí sin... Prácticamente sin discusión. Y nada. Pues eso. La cosa fue avanzando. Y... Y pasó. Lo que ahora pues hablaremos con detenimiento. ¿Qué iba a pasar? Vamos, ¿qué iba a pasar? No, ¿qué pasó? Y nada. Pues... Ahora hablaremos de esa circunstancia. El partido se paró. Y a la vuelta. Pues bueno. Pues ya sí. El Cádiz empezó más o menos con algo de brío. Pero... Pero obviamente pues... Pues... Es muy difícil. Muy difícil. Mentalmente para los dos equipos. Es decir. Yo no digo que el Cádiz saliera más golpeado que el Barça. Después de todo lo que pasó. Porque seriamente... Es decir. Los dos equipos salieron... Salieron muy golpeados. Y... Y bueno pues... Más o menos lo intentó en los primeros minutos de la reanudación. Pero... Pero... Nada. Pero no hubo nada que hacer. Y... Y bueno. Pues... Después llegó el... El 0-3 de... De... De Ansu Fati. Y después llegó el 0-4 de... El 0-4 fue de Dembélé. Que yo pensaba que era de rebote. Pero no. Yo he visto... Los... Los goles y... Y no. No fue de rebote. Y nada. Pues ya el resultado pues fue... Fue... Definitivo. Eh... Y nada. Alcalá no pudo hacer mucho. Pero el manejo que tiene se notó de una barbaridad. Sí. El árbitro es vergonzoso. Era penalti a Valdez. Yo lo he dicho de Lion King. Aunque sea en contra de mi equipo. Lo he reconocido que para mí fue penalti. Y nada. Pues... Pues eso. 0-4. Mal. Muy mal. La verdad. Bueno. Pues... Nos podemos quedar eso con la primera parte. Donde el equipo... Eh... Pues... Compitió. Y... Y... Bueno. Pues... El camino a seguir. Y a pensar en la final del viernes. Que es una auténtica final. Lo que tenemos el viernes. Y... Y a ver. Pero bueno. La verdad que... Que el panorama... Pinta... Pinta complicado. No os voy a engañar. Y nada. Os voy a poner las estadísticas del partido. A ver. Si consigo que se vea completo. Vamos a ver. Ahí. Yo creo que sí, sí. Sí. Vale. Los comparto. Por aquí. Y eso pues... De nuevo un partido más donde... Nos marcan goles. Nos marcan muchos goles. Muchísimos goles. Donde... De nuevo pues... Nuestra... Nuestra capacidad ofensiva... Pues queda de manifiesto. Que es totalmente inexistente. E inoperante. Y... Nada. Pues... De nuevo... La cosa pues... Pues... Pinta muy mal. Os voy a compartir las estadísticas. Aquí las tenéis. Tiramos... Bueno. En posesión. Como era lógico el Barça no fundió. En general todo fue lógico. Lo de ahí. Pero bueno. El remate fue... Fueron 6. Para el Cádiz. 16 para el Barça. Falta 12. No sé qué. Pero es verdad que... Bueno. Que el bagaje ofensivo... Dejó muy mucho que desear. Es decir... No sé. Solo 6 remates. Bueno. Fueron... Vamos a un espejismo. Porque realmente peligro real. La ocasión que tuvimos... Que tuvimos al principio. Y... Y poco más. La verdad. No recuerdo yo eso. Fue inquietado. Bueno. En la segunda parte también hubo una... Cuando íbamos 0-1. 0-1. O íbamos 0-0 todavía. No me acuerdo. Tuvo una también en un córner. Un despeje Fede San Emeterio. Que... Que bueno. Le llega el balón ahí dividido. Y... Y bueno. Pues su tiro... Fue... Fue un poco leo. Y nada. Es lo que hay. Y es... Es lo que toca. Vamos a poner también. Ya que estamos aquí. Vamos a poner... Los resultados de esta jornada. Y hacemos el repaso. Que esta jornada... Jodía la cosa. La verdad. Porque es que ahora el Getafe está terminando ya el partido. Está en el descuento y va ganando. El Girona le ganó 2-1 al Valladolid el viernes. Y ya los del sábado. Pues el Rayo le gana 2-1 al Valencia. El Español pierde 2-3 con el Sevilla. El Cádiz pierde 0-4. El Atleti le mete 4-1 al Celta. Ya hoy pues el Madrid le mete 4-1 al Mallorca. El Elche que es el que tiene pues peor pinta con nosotros. Recibe un 1-4 del Atleti. Y el Getafe pues le gana 2-1 a la Real Sociedad. Un Getafe que estaba bajo. Que estaba hundido. Y que está sacando 2-3 puntos. Así que nada. La clasificación queda así. Nos vamos directamente para los últimos puestos. Ahí. Ahí lo veis. ¿No? Aquí. Bajo un poquito. Ahí los tenéis. Vale. Y bueno. Pues ahí estáis viendo que... Que bueno. Como todos sabemos vamos a los últimos. El siguiente es el Elche. Y bueno. El Getafe. El que va ahora mismo el 18. Y el 17 que es el Valladolid que es nuestro próximo rival. Pero lo más alarmante es esto. 14 goles en contra. Somos el equipo más goles con diferencia de la liga. Y 0 goles a favor. Es lo que hay y es lo que toca. Vamos a ver. Y nada. Pues eso. El resumen del partido. Como hemos hablado estos días. Yo creo que los 5 primeros partidos de liga se han tirado a la basura. Desde la planificación deportiva. Por muchos motivos. Ya no con estas palabras. Pero Sergio dijo abiertamente que... Que bueno. Pues dentro de sus planes estaban. Que no iban a poder competir. Al 100% de... Pues con todo su efectivo y demás. Hasta... Hasta que fuera avanzando la temporada. Hasta por lo menos la jornada 6. En la que se daban ellos de margen. Y es que hemos tirado los 5 primeros. Partido a la basura, tío. Ellos pensaban que con la inercia del año pasado íbamos a sacar algún punto. Y no ha sido así. Y es que ni hemos competido prácticamente. Menos ratito. Realmente no ha habido esa sensación del Cádiz de poder llevarse el partido. Entonces llegamos el viernes a un partido que es una auténtica final para nosotros. Y un partido que puede marcar el futuro de nuestro entrenador. Ya que... Como no ganemos el viernes. Me parece que... Que el futuro de Sergio se pone muy, muy, muy complicado. Y ya digo yo que yo en ningún momento lo considero el mayor culpable de la situación. En todo lo contrario. Pero... Un bagaje de 4 derrotas... Complicado. Complicado la verdad. Y... Ya veremos qué pasa el viernes. Ya veremos que si salimos de nuevo con el tribote. Si salimos con 2 medios centros. Ya veremos cómo van avanzando y evolucionando. Pues todos los jugadores. A ver si llegamos al 100%. Ahí era mi Brian Ocampo. En cuanto a los fichajes. Pues Brian Ocampo en general no me pareció mal. La verdad. No me pareció... Yo que sé. Pero tampoco me pareció mal. Dentro de lo que hubo. Pues me gustó. Von Gondad. Pues no... Para mí no enseñó nada. No mostró nada. A Wermabil. Pues sigue un poco perdido el hombre. Y bueno. Pues Zaldú. A mí me pareció de nuevo el mejor. A mí me pareció que ayer defendió. Muy bien. Un jugador que se le ve mucho empaque. Se le ve pues eso. Mucha experiencia. Mucho pozo. En primera. Y... Y bueno. Pues... Pues... El resto. La verdad que... La verdad que... Por allí ni Conan. Allí no podemos salvar ni a Conan. Que el pobre pues se comió el cuarto. Fue un tiro raro. Que es verdad que estaba tapado. Pero... El Pacha pues sigue... El Pacha pues sigue... No estuvo tan mal como otros partidos. Pero bueno. Si hay un nivel complicado. Yo que sé. A Luís Hernández le tocó marcar a Lewandowski. Momo me gustó. Pero bueno. Ya después eso. Ale. Nada de nada. Sanemeterio... No tuvo tanto protagonismo y tanto peso como yo esperaba. Y... Bueno pues... Pues iban a Leo desastroso. Y Lucas pues sigue... Yo que sé. ¿Sabes? Sigue... Yo creo que los nervios le pueden. Y no sé. Hay que destacar también... Hoy subió un vídeo que... Pues el recibimiento que... Que se hizo. Mira. Vamos a ponerlo por aquí. A ver si lo podemos enganchar. Eso es... El... La afición recibió... Pues de manera espectacular a... A sus... A sus jugadores. Y de nuevo pues... Pues dio la cara y... Y demostró que... Que eso. Ese ruido que tanto han... Se han hablado en las últimas... En las últimas semanas. Pues... Que la gente está con el equipo a muerte. Y... Y el recibimiento la verdad que fue espectacular. Fue... Fue una cosa... Yo no me esperaba ese... Ese recibimiento la verdad. Es decir. Yo me esperaba que iba a ir gente. Que... Que iba a estar animada cosa. Pero no me esperaba pues... Pues eso. ¿Sabes? Así que... Os lo voy a poner por aquí. Que subí hoy el vídeo. Vamos a ver. Si lo conseguimos. Cuadra. Y lo ponemos. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahí tenéis. Esa es mi cabecera. Ahí tenéis el recibimiento. Lo grabé en casa de un amigo. En su barcón. Que vivía ahí al lado del estadio. Y ahí pues eso... En galas. Botes de humo. De todo. Fue una auténtica locura. Estaba todo lleno. Todo el mundo entregaba a su equipo. Un equipo que no se le olvida a nadie. Que era colista. Y es colista. Que llevaba pues... Pues... Cuatro partidos haciendo el Coca-Cola. Y la gente pues no abandona a su equipo. Y demuestra una vez más que... Que está con... Con su equipo. Pues... Pues a muerte. Pero a muerte. Ahí estaba yo muerto calor. Pues la verdad que sí ha... Sí ha... Un calor bastante potente ayer. Pero... Pero bueno. Pues ya digo. Enésima demostración. Que... Que eso. Que la gente pues... Pues lo da todo por su equipo. Por... Y que no lo va a abandonar nunca en la vida. ¿Sabes? Vamos a pues otro en el directo. Y nada. Pues... Deportivamente ya habrá tiempo para... Para analizar esta semana... Esta semana el partido del Valladolid. Que para mí es una final. A pesar de la altura de la temporada en la que estamos. Básicamente porque yo... Como ya he dicho. Como no ganemos. Me parece que las cosas se le ponen... Muy pero que muy cuesta arriba a nuestro entrenador. A nosotros obviamente no. Porque todavía pues... Nos queda toda la temporada. Por delante. Pero bueno. Pero también... Yo no sé si batiríamos... Si batiríamos algún... Algún tipo de récord negativo de llegar... De llegar a... A esta altura de temporada... Con... Con cero puntos. Yo leí el otro día que el Jerez... Que... Que había... Que había llegado pues eso... A esta altura de temporada. Eso con las mismas... Más o menos con la misma puntuación que el Cádiz. De goles a favor y en contra de... Pero... Y yo... Pero... Chungo. Chungo. Pero... Pero... Chungo. 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 La verdad. Pero bueno. Ahora contra el Valladolid. Pues eso. Vamos a jugar con todo un rival... De nuestra liga. Que llevamos pues... Esa frase tan manida de... Este equipo no es de nuestra liga. Todos los rivales que hemos jugado. Este equipo no es de nuestra liga. Pues... Este fin de semana vamos a tener... Un partido directo ante un equipo de nuestra liga. Y... Veremos como... Como reaccionamos. Como gestionamos la presión. Como gestionamos pues... El estar ahí totalmente hundidos. Y... A ver pues como... Como levantamos la... La situación. La verdad. La verdad. La verdad que deportivamente... Poco más... Creo yo que puede añadir. Que podemos. El año pasado nos salvamos gracias a ganar... A los que no eran de nuestra liga. Pues sí. Y el anterior. Los puntos... Los puntos que nos dio el primer año... El año... El primer año de Cervera. Vamos a ver... Ganarle al Madrid. Ganarle al Barça. Después empatar. No sé qué. Eso... Fue lo que al final nos hizo pues... Sacar el cuello y demás. Pero bueno. Ya digo. Yo creo... Además los cadistas somos así. Los futboleros somos así. Yo creo que cuando vayan avanzando esta... Esta semana... Pues poco a poco lo iremos viendo todo de otro color. Y al final pues... Estaremos todos totalmente mentalizados. De que vamos a ganar. De que vamos a ser los mejores. Y que al final pues... Pues yo que sé. ¿Verdad? Nos auto... Nos auto convenceremos a nosotros mismos. ¿Sabes? O eso espero yo. La verdad. Pero bueno. Y nada. Yo creo que vamos a avanzar. Y ya en todo caso después retrocedemos y demás. Que me pregunté lo que queráis y demás. Vamos a avanzar al tema estrés deportivo. A lo que se vivió ayer. En el estadio. Yo estuve en el estadio. Bueno. Como yo creo que casi todos sabéis. Y además me sacó... Me sacó... Movistar ahí aplaudiendo a Maigo. Dándolo todo. Y... Bueno. Yo estaba en Fondo Norte. Y la verdad que... Lo que se vivió ayer pues fue una situación extremadamente desagradable. Que... Que ya lo puse ayer en Twitter. Yo creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Porque todos. Pues jugamos un papel. Por supuesto. Uno juega un papel mucho más importante que otro. Faltaría más. Es decir. No vamos a caer tampoco en demagogia. Pero... Yo creo que... Desde fuera. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Y vaya por delante. Y lo primero que quiero decir. Yo ni soy sanitario. Ni soy técnico de prevención de riesgos laborales. Ni planifico este tipo de situaciones. Y... Es decir. Mi opinión no tiene ningún tipo de valor. Y además. Mi opinión es la de un aficionado de a pie. Que cada domingo va al estadio a ver a su equipo. Nada más. Es decir. No tiene ningún tipo de valor. Y por supuesto. La opinión de un sanitario. De una persona que realmente entienda. Pues vale 500.000 veces más que la mía. Es decir. Yo voy a hablar. Ya digo. Como usuario. No como... Como pues organizado. Y a mí hay muchas cosas. Que desde allí. Pues me vienen. Barruntando la cabeza. Y... Y... Que me parece que... Yo que sé. Que no son normales. ¿No? Como por ejemplo. Bueno. Antes que nada. Antes de entrar en materia. Antonio Zumaquero. Que así se llama la persona. Que está estable. Que sigue pues... Pues ahí. Pues recuperándose. Y luchando por su vida. Está ahora mismo ingresado en el Puerta del Mar. Desde aquí. Pues le mando un abrazo gigante a él. A su familia. A toda la fuerza. Todo el ánimo. Todo el apoyo. Y de verdad. Pues todo el buen rollo. Y todo lo que yo le pueda mandar. Pues... Pues a él. Para... Pues... Va todo mi... Mi apoyo. Y... Por supuesto. Antes que nada. También quiero darle la gracia. Absolutamente. Todos los sanitarios. Que ayer. Se dejaron el alma. Para sacarlo adelante. Y lo sacaron. Gracias a los médicos del CADI. A los del Barça. A los médicos. A los enfermeros. A todo el que estaba allí. Que del tirón. Pues echó un cable. Sin dudarlo. A Cristian. Que se ha hecho viral. Pues con... Con esas patacos. Al pobre. Corriendo de un lado para otro. Para asistir. A... En este caso. Pues al segundo... A... Al segundo desmayado. O al desmayado. Es decir. No tengo palabras. De verdad. Y que... Obviamente. Cuando pasa una cosa así. Y cuando te pega este testarazo de realidad en la cara. Te das cuenta que el fútbol. Al fin y al cabo. Es lo de menos. Y es que es verdad. Es una perogrullada. Es una tontería. Pero es que es verdad. El fútbol. Es lo de menos totalmente. Pero... Pero bueno. Ya digo. Con este preámbulo. Bueno. Dice... David. Un abrazo a David. Dice. Como persona que lo vio por la tele. Me pareció lamentable. Que enfocaran tres veces a personas de la grada. Y al verse en las pantallas. Cambiar la cara. Para empezar a saludar el rey. Ahora vamos a hablar de todo eso. David. Gabilondo. Grande. José Carlos. Un abrazo grande. Tío. Eso. Bueno. Como todos sabéis. En el minuto 81. De repente. En fondo sur. Se comienza a dar la voz de alarma. Que después. Si ha sabido. Que era pues la hija de... De... De este señor. Empieza a dar la voz de alarma. Y desde el principio. Se ve. Que ese hombre. No está bien. Que está grave. Es decir. Que no es una tontería. Porque tú ves perfectamente. Yo que sé. Cuando. No sé. No. Obviamente. Nadie es médico. Y nadie. Sabe evaluar. Pues la intensidad. De la gravedad de algo. Pero. Los apavientos. La forma. La alarma. Que se crea. Pues. Pues. Se vio que era grave. El partido se para. Y ya pues empieza. Todo. Todo. Lo. Lo que sucedió. A ver. Yo me estoy informando. Dentro de mis limitaciones. Y de mi desconocimiento. En este tipo de materia. Y de situaciones. Yo. No voy a buscar culpables. Porque además. Yo no soy nadie. Ni soy juez. Deportivo. Ni soy policía. Ni soy nadie. Para juzgar absolutamente nada. Yo. Solo quiero. Pues eso. Dejar mis reflexiones. De lo que yo vi. Y de lo que. Y de lo que yo me he ido enterando. Yo he estado en contacto hoy. Con. Con dos personas. Que atendieron a. A este señor. De una forma o de otra. Con un sanitario. Y con un médico. También he leído. Pues todas las declaraciones. Que han ido ahí. Haciendo. Por ejemplo. Cristian. En el diario de Cádiz. También. Pues hay otro médico. Que no recuerdo el nombre. Que habla en. En la COPE. Pues bueno. Han ido ahí. Cada uno. El médico del cárcel. Cada uno ha ido hablando. Ha ido contando. Pues como lo vivió. Y cada uno. Ha dado una versión. Totalmente diferente. Obviamente. Es decir. Yo no quiero decir. Y no digo. Y no quiero. Y esto quiero que quede muy claro. Yo en ningún momento digo. Que nadie mienta. Es decir. Cada uno tiene su verdad. Y cada uno vivió su historia. Tal y como la vivió. Es decir. Ahí. Nadie miente. Y yo no quiero. Y yo no creo. Y no voy a consentir. Que diga que nadie. Pues está mintiendo. ¿Sabes? Porque ahí. Cada uno. Pues lo vive como. Pues además en el momento. Es de adrenalina. Todo. Pero. Yo me estoy informando. Y según me cuentan. El. Protocolo de asistencia sanitaria. ¿No? Es el club el que lo contrata. Y el club contrata. La asistencia de la Cruz Roja. Ya digo. Yo en ningún momento. Digo que lo que estoy diciendo. Sea verdad. Ojo. Es decir. A mí es lo que me han contado. Y lo que he leído. Si alguien. Pues. Lo está viendo. Es sanitario. Y nos puede dar un poco más de luz. Pues que comente. Ahora. O que comente en YouTube. Que esto lo ve más gente por YouTube. Y. Y. Que nos lo aclare. Y yo encantado. De verdad. ¿Eh? Que yo en ningún momento. Estoy diciendo. Que mi palabra sea la ley. Porque no tengo ni idea. Y yo soy muy prudente. Cuando no tengo ni idea de un tema. Pero eso. Me estoy informando. Y. Y. Por lo visto. El Cádiz tiene contratada a la Cruz Roja. Eh. La Cruz Roja. Es un servicio de asistencia sanitaria. Primario. Entre comillas. ¿No? Lo de primario. Es decir. Eh. Disponen de un material. Limitado. Tienen un número de sanitarios limitado. Tienen muchos voluntarios. Que hacen su trabajo. Perfectamente. Tampoco. Pues tampoco está bien. Esos comentarios que le digo. Es que esta gente no hace nada. No. Es decir. Se hace. Todo el mundo hace lo que hace. Y lo que puede. Entonces. Pues. Según tengo entendido. Hay otros equipos. Y hay otros estadios. Hay otras historias. Que. 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 Tienen contratado directamente el 061. Entonces. Pues. Tienen una Ubi móvil. Que está dentro del campo. Con todo el material. Y tienen. Pues. Una serie de. De. De eso. De herramientas. Pues. Para una atención. Rapidísima. Instantánea. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que. A mí lo que me chirría de todo esto. Y vamos a entrar en materia. Es. Que tú estás viendo que el hombre. Pues. Está. No sé qué. Y no llega nadie. Es decir. Tardan como. Un minuto. Un minuto. Un minuto y medio. Y lo que llega. Es. Asistencia directa. De gente que está alrededor. Es decir. Pues. Enfermeros. Médicos. Que están por allí. Y que del tirón. Lo atienden. Y todo el mundo sabe. Yo. De esto. Entiendo. Tengo unos conocimientos. Vamos a darlo. En básicos. ¿Sabes? Algo de conocimiento tengo. Porque. Tuve que dar. Un par de cursos. Porque tuve. Unas movidas personales. Jodidas. Y quise aprender. Reanimaciones. Y. Estabilizar. Personas. Que. Pues. Que están inconscientes. Y que no sé qué. Y. Lo primero que te explican. Es que. La rapidez. Y el tiempo. Es básico. A mí. Yo recuerdo. Que nos dijeron. Que por cada minuto. Que una persona. Estaba sin respirar. Se perdía un 10% de probabilidades de vida. Entonces. Tú. Teniendo en cuenta eso. Ya. Que un tío. Tarde un minuto. Es un 10% menos de probabilidades de vida. Ya. Eso. Para empezar. Eso. Pues. Le atienden. Y nada. Y ya llega la Cruz Roja. La Cruz Roja. Pues empieza a tratarlo. No sé cuánto. No sé qué. Y. Yo he leído versiones. En la que dicen. En la que dicen. Que la Cruz Roja. Tiene un desfibrilador. He leído también. Me ha contado también. Una de las personas involucradas. Que la Cruz Roja. No tenía desfibrilador. ¿Sabes? Y. Y. Otra de las personas que sí. Me dicen. Otra de las personas que atendió. Me dicen que sí. Que era de la Cruz Roja. Por eso digo que. Yo en ningún momento. Creo que nadie mienta. Porque además también. Una de las personas que atendió. Pues dijo que. Que ese hombre estaba solo. Y no estaba solo. Es simplemente que a la hija. Se la llevaron para arriba. Para que no hubiera puesto el espectáculo. Entonces. Ese hombre no mintió. Diciendo que estaba solo. Sino simplemente. Cuando llegó. Pues dijo que no había nadie. Es decir. Por eso digo. Que hay que ser muy prudente. Cuando dice. Esta es que está mintiendo. No. Nadie está mintiendo. Pero digo que. No sé. El desfibrilador. De quién era. Pero yo según tengo entendido. Quien lo estabiliza. Y que todo es 0.61. Que el 0.61 además. Tarda más. Porque. Está fuera. Y tiene que entrar. La ambulancia. Tiene que entrar con todo. El material. Y tiene que entrar con todo. Que son los que. Pues. Le ponen. Pues. El desfibrilador. La pantalla. Y lo van. Y lo van. Pues eso. Manteniendo y demás. Lo que sí. Lo que sí. Pues. Pues sale. Sale más o menos. Sale más o menos. En claro. Es que. El. El desfibrilador. Que. Que lleva Conan. Perdón. Es porque. Pues piden otro. Por si acaso. Se descargaba. Porque como estaba tardando ya mucho. Y demás. Pues. Lo llevo. Es decir. Que antes de ese desfibrilador. Ya había otro. Pero bueno. Yo. Personalmente. Creo. Que. Debería haber. Muchos desfibriladores. En el estadio. Sin tener ni idea del coste. Sin tener ni idea de la posibilidad. Yo creo que. En un sitio. Donde se congregan. 20.000 personas. Yo creo que en cada grada. Tendría que haber. Unos pocos desfibriladores. ¿Por qué? Pues porque. A la vista está. Es decir. El acceso. Eso es complicado. La gente tiene que ir. Pues. Moverse de un lado para otro. Por mucho que. Que esté. En una zona de la grada. Pues imagínate que está en tribuna. Porque por lo visto. Estaba en el turno de vestuario. Hubo que llevar hasta el otro lado. Es decir. Hay un trayecto. Y ese trayecto. A lo mejor puede ser. Por mucho que tú corras. Puede ser un minuto. Un minuto y medio. Pues ya. Estás perdiendo. Hay un tiempo. Que puede ser de oro. Entonces. Pues. Después. Obviamente. Todo el mundo. Casi todo el mundo. Hemos trabajado en empresas grandes. Nos han hecho simulacros de incendios. Simulacros de 20.000 movidas. Y todo el mundo sabemos. Que los simulacros no son iguales. Que las acciones. Pues cuando pasan realmente. Y no vamos a ser a la demagogos. De decir. Es que no es que es. Es que hay que ver. Es que no es cuanto. No. Es decir. Vale. Pero yo creo que el plan. Es que el plan de. Pues eso. El plan de esta situación. El plan de emergencia. Llámalo como sea. O de asistencia. Como sea. Para mí. Falló. Porque. Pues como está diciendo también. Verácula. Dice completamente. Imagínate. Que pasa en la parte esquinada. Que está arriba. En fondo norte. Pues imagínate. Que le toca el tío arriba del tó. Es decir. Sí. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablando. Que lo importante. Es que el señor está estabilizado. Y la suerte. Eso. De tener gente con conocimiento. Con conocimiento cerca. Sí. 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 Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Es decir. Y por eso también lo estamos hablando hoy. Que por eso dije. Pues vamos a darnos. Esos 24 horas de reflexión. Y ya digo. Pues. Que. Y que yo no quiero hacer sangre con esto. En todo lo contrario. Simplemente. Pues ya te digo. Reflexiones. De un tío. De un usuario. Que va a los partidos. ¿Sabes? Y los ve. Pero que. Que. Que para mí falló. Porque además. La imagen de los jugadores. Que sí. Es muy épica. Es muy heroica. Y. Y. Pues como he dicho. El. Pues. Conal Edesma. El Pacha. Que también estuvo ahí. El primero. José Mari. Fali. Es decir. Son gente. Que ya digo. Y no son mejores personas que el resto. ¿Eh? Es decir. Esto también lo quiero dejar muy claro. Pero no. Es que esto no. No. Es decir. Cada uno actúa de una forma. En este tipo de situaciones. Y hay gente que echa para adelante. Y dice que hay que hacer. Hay otros que tiran para atrás. Y dicen. Pues. Pues. Que yo. Que lo haga. Que lo haga. El. Que lo haga. La gente. Pues. Pues. Que maneje. De la situación. Es decir. Que no. Pero. Guillo. Yo creo que hay mucha gente. En el estadio. Como para que un jugador. Tenga que hacer eso. Es decir. Yo tenía al lado. Gente de la Cruz Roja. Que estaban mirando el espectáculo de Delejo. Porque José Mari. Tiene que llevar la camilla corriendo. Es decir. No hay nadie. De la Cruz Roja. Que pueda prever eso. Y llevar la camilla. Es decir. No hay nadie. Que pueda llevar. Pues eso. Y que. Tenga que. Que tal y como pase esto. Haya. Tres desfibriladores del tirón. Para que Conan. Tenga que salir corriendo. Es decir. Por eso digo que yo. Como plan de evacuación. De emergencia. Perdón. Me parece. Pues. Que la cosa hizo agua. Porque había muchísimos aspectos por mejorar. Muchísimos. Muchísimos. Que ya después. Obviamente. Es decir. Afortunadamente. Tenemos. Tenemos. Médicos. En. En todos lados. Y digo afortunadamente. Y sanitarios. En todos lados. Que siempre hablan de los médicos. Pero los enfermeros. Porque Cristian este es enfermero. Y tan importante. Para que el médico. Esto es como en el fútbol. Para que un tío marque gol. Le tiene que haber detrás. Un medio centro. Que destruya. Y tiene que haber un tío. Que abra una vía. Y tiene que poder intubar. Y tiene que haber un tío. Que sepa. Pinchar. Meterle una anestesia. Mientras el otro está. Es decir. Que el trabajo. Es tan importante. Del médico. Como del enfermero. Como de. Es decir. Y afortunadamente. Pues. Ayer se vio también. Que había un cardiólogo. O había dos. Allí en el estadio. Y fueron. Es decir. Que si te pasa algo de esto. Yo creo que el mejor sitio. Que te puede pasar. Es en el estadio. ¿Por qué? Porque tú tienes allí cardiólogo. Tienes enfermero. Tienes un montón de médicos. Tienes un montón. Esto a lo mejor. Le pasa al hombre por la calle. Y se queda en el sitio. A lo mejor no. Seguro. Es decir. Si. Si el hombre saliendo del partido. Va para su casa. Va andando. Para su casa tranquilamente. Y le da el infarto. Y se queda en el suelo. Se queda en el sitio. Porque no tiene puesto este. Pues ese entramado de gente. Vale. Pero que además de tú. El entramado que tú ya sabes. Que tienes gente allí. Tú tienes que tener un plan. Potente. De actuación. Y bueno. A mí me han dicho hoy también. Pues gente que trabaja en la Cruz Roja. Que. En la Cruz Roja. Los que van a los partidos. No son todos profesionales. Es decir. La ambulancia está afuera. No tiene que estar adentro. Y yo. Complicado. Complicado. Es más. Cristian. Ha puesto. Bueno. En la entrevista de hoy. Al diario de Cádiz. Hay una. Cosa que dice. Que. Dice. Debería haber unos. Muy móviles en el estadio. Porque son miles de personas las que acuden. Debería haber un desfibrilador. En cada grada. No sé si esto compete al club o a la liga. Dice. Y que haya también. Un mejor acceso a la grada. Para casos de emergencia. Es decir. Ayer por ejemplo. Vimos a Cristian. Que era un chaval. Y hablo de nuevo. Personalizo en Cristian. Pero son todos. En todo. Todo el que se acercó. Todo. Tuvo su. Aportó su granito de arena. Y son héroes para mí. Cristian por ejemplo. Tuvo que saltar al campo. Iba a cojo. Que después hemos leído. Eso. Que tiene una férula. Porque. Pues. Cuando el COVID. No sé qué. Está trabajando en las esclas. Lo tiraron por unas escaleras. Y el pobre hombre tiene el pie hecho una mierda. Y tuvo que. Salir corriendo. Cuando se desmayó. Que ahora pasamos también al siguiente caso. Y es que cuando estaban ya terminando de reanimar. A este señor. Que se llevaron pues. Cuarenta minutos. Porque. Pues después ya han contado. Que los reanimaban. Y que. Caía otra vez. Que tuvieron que darle tres descargas. Que. Pues. Cuando ya esto. Un cámara. Se desmayó. Pues. Pues. El calor. La tensión. Todo. Se desmayó. Y. Y nada. Pues tuvo que ir. Y tuvo que ir el hombre corriendo por el campo. Tuvo que vas hasta el campo. Hasta el césped. Salí corriendo y subí. Es decir. Tiene que haber. Pues. De alguna manera. Tiene que haber. Que esté todo bien comunicado en el estadio. Para que tú no tengas salta hasta el césped. Es que eso es tiempo. Volvemos a repetir. Es tiempo. Y es un tiempo muy valioso. Muy valioso. Y tiene que haber. Mucho personal. En el estadio. A nivel sanitario. Porque puede pasar una cosa de esta. Que tres tíos. Se te pongan entregar a diferentes. Que no es. Es que ya digo. No son cosas tan. Tan. No son cosas tan complicadas. Es decir. Ni son cosas tan rocambolescas. Que tres tíos a la vez. En un estadio. Necesiten atención. Cuando hay 20.000 personas. Tú. Mame. Yo. Por ejemplo. Yo creo que. Que muchos sabéis. Que me. Vamos. Que me muevo. Por temas de. De. Espectáculos. De música. Y demás. Mi trabajo es. Con el tema de. De la venta de entrada. Y demás. Y bueno. Pues tú hablas con promotores. Con organizadores. Y demás. Y bueno. Pues allí tienen que tener asistencia. Porque hay muchos casos. De desmayo. De todo. De síncope. De todo. Entonces pues. Imagínate en un estadio. Y imagínate que ahora vamos a hablar. De. Que también después vamos a hablar. De partidos que se juegan a unas temperaturas muy altas. Porque estamos en verano todavía. Y estamos en Andalucía. En Cádiz. Que aquí hace calor. Hace calor. Tío. Entonces pues. Ayer. Antes del partido. Me contaron que en la grada en fondo norte. Ya hubo un. Un desmayo del calor. Una lipotimia. Y a este hombre. Pues lo que le dio fue eso. Una lipotimia. Eso de la tensión. Del momento. De las horas. Porque esta gente tiene que estar allí. Desde muy temprano. Montando y demás. Y después eso. Como dice Brácula. Está en un sitio muy peligroso. Porque el que no lo viera. Esto tiene una plataforma. Que está. Para que os hagáis una idea. Pues tribuna. Son dos gradas. Y en medio. Pues hay como una plataforma. Y en medio. Pues a una altura muy considerable. Y una plataforma que sobresale. Y afortunadamente. Pues este hombre. Tenía un cinturón. De seguridad. Un acné. Y estaba ahí agarrado. Porque es que ahí no iba para adelante. Pero claro. Se desmayó. Se quedó con el cuerpo ahí. Y la gente tuvo que saltar. Gente aficionados. Tuvieron que saltar. A cogerlo. Porque es que se caía. Entonces pues claro. Y tuvo que salir este hombre. Cojo ahí. Pum. Para otro lado. No sé cuánto. No sé qué. Y. Y yo. Hay que examinar bien. Estas cosas. Después pasa esto. Y que yo. Y tú al final. Yo como usuario. Pues siento miedo. Que me pueda pasar cualquier cosa de estas. Y yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero. Pero bueno. Después. Pues obviamente. A los espectadores. Yo una cosa que no comprendí. Fue que no. Porque todos sabemos. Desde el caso de Erisen y demás. Que obviamente. Al. 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 Al herido. O al enfermo. O. Como le queráis llamar. A la persona que. Pues eso. Que. Que. Que le pasa. No se le puede mover. No se le puede llevar. Pues eso. A una ambulancia corriendo. No. Si no. Hay que tratarle. Hay que estabilizarle. Una vez ya se le estabiliza. Pues. Se traslada. Al centro que sea. A la ambulancia. Lo que sea. Y. Bueno. Pues. Yo no entendí. Como no se hizo un cordón. Porque. Se hizo un. Un mini cordón. Que yo. En los 40 minutos. Se decidió. El desalojo. Como a la media hora. Que yo. Porque no desalojo. Y que la grada arriba. En fondo suba. Había sitio. Había hueco. O incluso a la gente a la calle. Es decir. La gente tiene. Pues. Dos dedos de frente. Y sabe. Que yo. Deja hueco tío. Que es que. El hombre estaba. A. Estaban atendiendo. Y estaban a 4 metros tío. Ya no voy a hablar de la gente. Que hizo fotos. Que grabó vídeos. Es decir. Ya eso. Ni es que. Ni lo voy a. A. Bueno. A definir. Porque vamos. Vamos. Que yo. Es decir. No entiendo como la policía. No hace. Una distancia de seguridad. O los mismos policías. Con algo. Como pasó en el mundial. Con los compañeros de. De Erisen. Que hicieron. Pues rodearon. Que yo. Ponen manta. Ponen algo. Y forman un cordón. Para que la gente. No vea. La situación. Ya digo. Por preservar. La intimidad. De. Del herido. Y también. Por la. Por la seguridad. Porque hubo un desmayo. También al lado. Que. He escuchado. No sé si sea verdad. Porque esto sabe. Mucha leyenda urbana. Que fue la propia. Ahí. A la que se desmayó. Es decir. Que yo. Ahí todo el mundo. Entró en un ataque de nervios. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Es decir. Todos los que. Los que. Los que estábamos allí. Pues. Lo pasamos muy muy mal. Muy muy mal. Fue un momento. Que yo creo. Que todos los que estuvimos allí. No lo vamos a olvidar en la vida. Entonces. Pues. Bueno. También. Decir. Que también me han dicho. Desde dentro de Brigadas Amarillas. Que ellos no han sido. Pero bueno. En la zona donde se ubica Brigadas Amarillas. Hubo unos cuantos. Mamarrachos. Que no tienen otra palabra. Que se pusieron a cantar. Porque Vizcaíno dimisión. También. Eso es una cosa. Es decir. Aprovechar ese momento para eso. Que afortunadamente. Los propios. Pues eso. Tanto la gente de Brigada. Como la gente de todos lados. Les mando a callar. Porque es que eso. Vamos. Ellos dicen que. Y yo me lo creo. No lo estoy poniendo en duda. Que no fueron ellos. Que ahí se juntan muchas personas. Que no son del colectivo. Que no sé qué. Y fueron pues unos. Que aprovecharon. Que eso es. Para coger. Y para. Yo qué sé. ¿Sabes? Lamentable. Lamentable. Y. Bueno. Pues. ¿Qué pasa también? Que ya vamos al siguiente tema. Que ya digo. Pues obviamente el infarto. Yo creo que no tiene nada que ver. O sí. No sé. Pues ya digo. Ellos de medicina. Pues. No. Lamentablemente. Ando cortito. Pero. Es lo que tiene también. Jugar partidos en verano. Ahora estaba viendo. Ante el Getafe. Contra la Real Sociedad. Y nada más comenzar el partido. A los 30 segundos. Se ha desmayado. Un hombre en la grada. A treinta y tantos grados. Llevamos tres partidos jugados en verano. En el estadio. A horas. De un. De una gran irradiación solar. El primer partido. Pues. Ya digo. Fue hace. Hace un mes. En pleno agosto. Además. En la edad más potente. Y jugamos a cinco y media. Este partido. Ayer hizo calor. Hizo mucho calor. Y que se lo digan. Si no. A la gente. Que está en preferencia. Que se pega. Todo el partido entero. Recibiendo. Los de preferencia alta. Pues. Llevándose todo el sol en el coco. Quillo. Hay que cuidar. A los. A los espectadores. Yo. Dice Brácula. Pues no te digo nada. ¿No? El calo que. Que. Que pasaste ayer. Y que has pasado los tres partidos. El fútbol. Ha de cuidar. A los espectadores. Lo decimos siempre. Y vale. Que el dinero. Las televisiones. Son las que mandan. Lo que queráis. Pero. Hay que cuidar. A los espectadores. Y. Quillo. No es normal. Que se jueguen partidos. En esos horarios. No es normal. No es lógico. Es. Demencial. Y hasta que no se muere un tío. Le doy un golpe de calor. Pues. Vamos a seguir. Bueno. Es que los futbolistas. Cobran mucho. Que muy bien. Que. Es que el tú de Francia. Que muy bien. Que lo que queráis. Pero que no es normal. No es normal. ¿Sabes? Que se hagan. Ese tipo de barbaridades. Y que la gente. Pues. Pues. Pues pongan los partidos. A esas horas. Ayer también. Me comentaron. Ya digo. Yo no sé. Porque yo no compré. Agua. Yo la metí desde fuera. Pero. Me comentaron. Que en las cantinas. No había agua. Y yo sé que hay muchos partidos. En los que. No había agua. O los precios son abusivos. Es decir. Hay que. Por eso digo. Que todo el mundo. Todo el mundo. Tiene que hacer un examen de conciencia. Porque ayer. Afortunadamente. Parece. Parece. Que todo va a quedar en un susto. Porque el hombre. Pues sigue estable. Dentro de la gravedad. Y. Pues. Ya digo. Ojalá. Que. Que. Todo en un susto. ¿No? Como parece. Pero que. Que yo. Que es que. La que se podía haber liado la gordísima. Y que nos tiene que servir. Ya digo. Para que todo el mundo. Pues hagamos examen de conciencia. Y veamos. De qué forma. De qué manera. Pues. Podemos disfrutar del fútbol. Más seguro. Y. Obviamente. Pues. De otra forma. Porque. Ya digo. Ayer. Pues. Se podía haber organizado. Pues. Pues la mundial. Pero bueno. Esperemos que. Yo que sé. O sea. Que. Que se tome medidas. Ya digo. Yo no sé. Si esto competa. La liga. Si competa. Alcádi. Competa. Al uno. Competa. Al otro. Pero bueno. Hay que. Hay que. Tener mucho cuidado. Porque. Es una situación. Bastante. 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 Delicada. Y muy desagradable. Lo que se vivió ayer. Obviamente. Mira. Os quiero poner una cosa. Porque. Uno de los. De los héroes. Que ayer. Pues. Consiguieron salvar a. A este hombre. Ha perdido su bufanda. Del Cádiz. Se llama Hugo. Vamos a ver. Si lo consigo. Para que lo veáis todo el mundo. Y voy a compartir. La publicación. Que hizo ayer Hugo. Que compartí yo. En mi. En mi. Twitter. Vamos a ver. Aquí está. Vale. Que es. Esta de aquí. Que es que. Este hombre. Ha perdido. Esta bufanda. Que lleva. Diecisiete años. Con él. Y. Hombre. Pues. Ojalá. Aparezca. Y. Si alguien sabe algo. Si alguien la cogió. Y demás. Pues que. Se la devuelva. Tío. Que encima. Que el hombre. Se. Se dejó ahí. El alma. Para. Para sacar. Para adelante. A. A. A este. A este cadista. Que voy a decir. Su nombre. De nuevo. Antonio. Zumaquero. Pues. Pues. Hombre. Ojalá. Entre todos. Consigamos. Que. Que aparezca. La. La bufanda. De. Y. Hombre. Que. Menos. Que. 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 Ojalá. Pues. Tenga. Tenga. La historia. Un final. Feliz. Y. Vamos a ver. José Antonio Monasteri. Dice. Lo de ayer. Me recordó el caso. De la vengada. De hace treinta y tantos años. Joder. A ver. Eso fue. Una gran puta. Tío. Lo viví en persona. Y lo de ayer también. Joder. Lo de la vengada. Fue de loco. Mira. Me ha preguntado antes. Gabilondo. ¿No? O no. Ecoburru. Dice. Yo me quedé con la duda. ¿Esto es la primera vez que pasa en un partido de fútbol? No puede ser. No. Esto no es la primera vez que pasa. Es más. Yo en Cádiz he visto incluso más aves cardíacos en mitad de fondo norte. Esto. No te digo que sea muy normal. Pero que no es una situación anómalas. Lo que sí es anómalo. Es que. Eso yo creo que. Impulsado por. Por la Premier League. Cuando pasan este tipo de situaciones. Se para el partido. Y a mí me parece de puta madre. Es decir. Lo primero es lo primero. Y. Y bueno. Pues si. Si pasa cualquier cosa. Hay que parar el partido automáticamente. Y. Y eso. Pues para que. Los sanitarios. Pues puedan subir. Y. Porque ya digo. Que lo importante es lo importante. Y lo primero es lo primero. Pero no. Esto es algo que. Ya digo. Hoy. Por ejemplo. En el campo del Getafe. Ha pasado. Y han parado el partido también. Nada más comenzar el encuentro. Entonces. Pues. Bueno. A ver. A ver. Si. No vuelve. No volvemos a tener ningún susto. Y. Y ya pues. Ya digo. No volvemos a tener esto sobresalto. Que la verdad que. Joder. Me fue un susto. Pues. Pues ya digo. A mí. A mí ayer. Me dieron la. Cerca de las cuatro de la mañana. Que no me podía dormir. Tío. De la tensión. Del mal rato. De. Fía. De ver ahí. El tema del masaje cardíaco. Fue. Fue. Y ya digo. Que yo estaba en fondo norte. Pero es verdad que. Que bueno. Que tú. Desde cualquier punto del estadio. Veía. El masaje cardíaco. El movimiento. Y. Y. Cuando llevan tanto tiempo. Y. Seguía el hombre ahí. Que siempre es lo típico. Que tú dices. Bueno. Pues por un lado. Te consola diciendo. Hostia. Si la cosa hubiera ido muy mal. No. Están tanto tiempo ahí. De la que te pego. Pero por lo rato. Dices. Hostia. Si la cosa fuera bien. El hombre. Pues. Ya estaría. Pero bueno. Afortunadamente. Tuvo un final feliz. Para mí. Eso fue lo más importante. De. De lo que pasó ayer. Por supuesto. Y ya digo. Ojalá. Pues. Pueda. Volver a hacer vida normal. Y no sé si. Volver algún día al estadio. Entiendo que no. Porque vamos. Ya después de ese susto. No creo yo que te queden ganas de. Además. Yo creo que. Facultativamente. Será lo primero que le quitaran los. Los médicos. Pero bueno. Pues eso. Como he dicho. Toda. Toda la fuerza. A la familia. Zumaquero. Y. Eso. Ojalá. Pues. Salga pronto. De. Del puerta del mar. Y. Y nada. Pues. También. Vieron con ella en todo momento. Es decir. Que bueno. Que al final. Pues de esta historia. Te tiene que quedar con lo positivo. Con la ola de solidaridad. Que demostró. Pues. Esos arcadismos. Esos médicos. Esos sanitarios. Enfermeros. Que no dudaron. En ningún momento. En. En. Atender. A la persona. Y. Dejarse el alma. Para que siguiera para adelante. Y. Nada. Pues. Que. Obviamente. Aprender de los errores. Cubrir las deficiencias. Ya sea. Pues. Eso es. La liga. El Cádiz. Ya no sé quién es responsable. Pero que esto. Pues. Si vuelve a pasar. Que. Que estemos todos. Pues. Totalmente preparados. Para. Para ello. Así que nada. Vuelta. Pa. Yo creo que ya está bien por hoy. Si hay un directito cortito. Una hora complicada. Había poquita gente. Pero activa. Os doy las gracias. Y. Bueno. Pues. Voy a subir esto a YouTube también. Como se hace siempre. Vamos a preparar ahora. El. El. Gran. Derby. De buenos aires. Ese. Boca River. Que nunca. Nunca defrauda. Y nada. Pues. Del Cádiz. Ya hablaremos esta semana. Voy a intentar. Pues. Una tertulia. Con. Con Hilde. Y con José Mesa. Y. Y nada. Pues. Durante la semana. Ya iremos. Desmenuzando. Lo que será. La gran final. De la próxima semana. Ante el Valladolid. Y para mí. Pues. Una. Es totalmente una final. Así que nada. Huartrapa. Os dejo. Un abrazo chavales. Adióh. Huartrapa. ¡Gracias!